Hola, bienvenidos a su canal Bien Salsa. Estamos pasando por una situación difícil por el coronavirus. Nos están pidiendo que nos mantengamos dentro de casa y salgamos lo menos posible. Y una de las preocupaciones es cómo mantener nuestros alimentos frescos por periodos más largos, porque no vamos a poder estar saliendo al supermercado constantemente. Así que les voy a dar algunos tips para que mantengan sus alimentos frescos por más tiempo dentro de su casa. Ahora, me fui al supermercado y me traje algunos de los alimentos que normalmente utilizo con más frecuencia en casa y que les puede servir a ustedes, como les comenté, para que puedan hacer sus alimentos frescos y que les duren por un periodo más largo. Pues por aquí tengo jitomates, plátanos, espárragos, fresas, brócoli, huevo, zanahorias, ejotes, piña, arroz. Y es que algunos de estos alimentos en realidad no duran mucho tiempo. Si nos están pidiendo que nos salgamos dos, tres semanas, es importante saber cómo mantenerlos. Les voy a explicar cómo podemos hacer que no pierdan sus propiedades y los puedan seguir utilizando por un periodo más largo. Mantengámonos positivos, bien alimentados y siguiendo las instrucciones de nuestras autoridades. Esta condición forzada es un aprendizaje en la vida. Esta condición forzada nos da la oportunidad de estar más unidos con nuestras familias y nos obliga a recapacitar en el consumismo. Los huevos son uno de los alimentos básicos que no pueden faltar en casa. A menos que seas vegano, por supuesto. Esta es una forma de tener siempre este alimento disponible en casa. Los vamos a abrir en un bol y los vamos a mezclar muy bien. Como tip le puedes agregar un poco de leche para que se mezcle bien la clara con el huevo. Esto además ayudará a que los huevos se esponjen más cuando se cocinan. Yo estoy utilizando estas bolsitas de Steve Block porque los vamos a congelar. La diferencia es que aquí tú estás controlando el no agregar conservadores. Mira, así le sacamos lo más que se pueda el aire al cerrar y hacemos porciones para dos personas. Y se van al congelador. Los plátanos son un alimento que te dan la sensación de llenura y son altos en potasio. Desafortunadamente se ponen negros y se echan a perder con el solo paso de unos días. Así que también los vamos a congelar. Y para esto vamos a poner en una charola un plástico, los vamos a rebanar y los vamos a colocar separados que no se junten unos con otros. Hazme caso y sigue este proceso. No intentes ponerlos juntos directos en la bolsa porque se van a pegar. Necesitas congelarlos separados primero y después ya los puedes vaciar en una bolsa. Estos plátanos los podemos utilizar para un licuado, para un smoothie, para un postre o un pastel, un pan con cereal. Mil usos que le puedes dar. Y de esta manera te durarán muchísimo más tiempo. Ahora sí, ya los puedes regresar a congelar en la bolsa y estar tomando de ahí las porciones que requieras. ¡Uy! Las fresas. Uno de mis frutos favoritos. Las lavamos y las dejamos secar antes de quitarle las hojas y cortarlas en cuatro. Para las fresas seguimos el mismo proceso de los plátanos. Las colocamos sobre una charola con plástico que estén separadas porque las vamos a congelar. Hay que tener cuidado de que se hayan secado bien y que queden separadas porque si no la humedad de cuando las lavamos y aparte que estén unidas, se nos va a hacer un masacote de fresas que luego no las vamos a poder despegar. Estas fresas congeladas las vamos a poder utilizar para hacer aguas frescas, para hacer un postre, nuevamente un smoothie o un licuado, mermelada, inclusive una vinagreta. Me encantan porque son tan versátiles que pueden ir con lo dulce o con lo salado, desde un postre hasta una ensalada. Y nada mejor que tenerlas disponibles cuando las necesitamos. Ahora sí, ya están congeladas. Ya las podemos poner todas juntas en una bolsita de zip block para que así las podemos regresar al congelador y utilizarlas conforme las vayamos necesitando. Siempre trata de sacarles el aire lo más posible para evitar que se cristalicen. El arroz. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido que se nos llena el arroz con gorbojos? Apenas sube tantito la temperatura o hay un poco de humedad en nuestras casas y luego, luego estos bichitos nada más empiezan a hacer de las suyas. Le vamos a poner hojas de laurel en el recipiente donde conservemos el arroz. Es curioso, pero el laurel actúa como repelente de gorbojos. Esto te puede funcionar también para la harina de trigo, la harina de maíz y otros granos. Para conservar el brócoli lo vamos a blanquear y para esto lo vamos a lavar muy bien y con mucho cuidado le vamos a cortar el tallo y solo vamos a usar las coronitas tratando de que queden más o menos del mismo tamaño. Ponemos a hervir agua y las dejamos hervir por 2 minutos. Para cortar el proceso de cocción tenemos un recipiente con agua fría y le agregamos hielo. Ahora escurrimos el brócoli y le damos un golpe de agua fría. Verás como toma un verde más intenso. El brócoli lo podemos usar en una crema, en una sopa, con queso al horno, salteado con verduras o en un puré. Ahora lo dejamos escurrir un poquito sin dejar que se reseque o se empiece a deshidratar el brócoli. Y ya solo basta ponerlos en nuestras bolsitas para porcionar para que los podamos llevar nuevamente al congelador. Y así van a quedar nuestras porciones de brócoli. Para los cejotes vamos a hacer el mismo proceso que el brócoli. Los vamos a lavar, en esta ocasión les quitamos las puntas y yo los corto más o menos en 3 partes. Hacemos el mismo proceso para blanquearlos. Los servimos por 2 minutos y ponemos un recipiente con agua con hielo para darles un golpe de agua fría. Los cejotes los podemos usar en una sopa, como una guarnición, con huevo, con un guiso de puerco, por ejemplo, o una ensalada. Inclusive pueden ser empanizados con tempura. Son deliciosos. De igual manera los vamos a porcionar en bolsitas de Steve Block sacando todo el aire y los vamos a poner a congelar. Para conservar las zanahorias vamos a iniciar por primero lavarlas muy bien y después las vamos a pelar. A mi me gusta cortarlas con este cuchillo. Ve, tiene como ondas. No sé, se me hacen un poco más divertidas porque me parecen como rufles. No sé por qué, pero cuando están cortadas así se me antojan comerlas solitas con un poco de ranch, como un snack. Pero obvio que las puedes utilizar con un guiso o en una ensalada. No se diga en una crema de zanahoria, ¡qué rico! Igual, los servimos por dos minutos y les damos un shock de agua fría con hielo. Y ya quedaron las zanahorias. Nuevamente las escurrimos, las porcionamos y van al congelador. Si te fijas este proceso lo puedes hacer con muchos vegetales, con chayotes por ejemplo, con chícharos, elote. Y así nada te impedirá tener tus vegetales todo el tiempo disponibles. A los espárragos hay que cortarle la parte de abajo del tallo más o menos como dos centímetros. Esto es porque normalmente está muy seco y están muy duros. Y enseguida los vamos a pelar solamente de la parte de abajo donde la corteza está un poquito más dura. Y córtalos del tamaño que a ti te guste. Yo aquí los corté en cuatro partes. Igual que todos los vegetales, los servimos por dos minutos y les damos un golpe de agua fría. Como tip puedes agregarle solo una pizca de bicarbonato de sodio al agua con los que los hierves y eso va a hacer que queden más verdes. Y así ya que escurrimos los espárragos, los podemos poner en las bolsitas de ziploc para porcionarlos y meterlos al congelador. Los jitomates esenciales. Ellos los vamos a poner hervir completamente y solo lo que vamos a hacer es licuarlos sin nada de agua para mantener una salsa virgen. Y lo vamos a guardar en estas bolsitas virgen tal cual, sin sal, ni pimienta, ni ajo, ni cebolla, nada. Porque esto nos va a servir como base para otras salsas o guisos. Y si ya tienen un sabor implícito ya no podemos manipularlos. Y así quedaron nuestras bolsitas de jitomate virgen. Como ven, ya reducimos los alimentos a unas cuantas bolsas que podemos mantener en el congelador y así irlas consumiendo conforme sea necesario. Y de esta manera podemos evitar salidas continuas al supermercado, evitar comidas enlatadas o con conservadores y darle la vuelta comiendo productos nutritivos y con una variedad extensa. Espero que les hayan servido estos tips y les ayuden a hacer más sencilla su estancia en casa y no preocuparse por el posible desabastecimiento de alimentos. Por favor compártelo con tus seres queridos, suscríbete y dale like.